Buenos días y bienvenidos al pronóstico meteorológico para la mañana y tarde de hoy lunes en Colombia. Posibles lluvias se esperan durante la mañana en Córdoba y César, las cuales se extenderán durante la tarde en La Guajira y Magdalena. Se pronostica cielo parcialmente nublado con probabilidad de aguaceros para la mañana y tarde al sur del archipiélago. Amanecerá con precipitaciones en Chocó o Valle del Cauca y el litoral Pacífico, las cuales se extenderán al atardecer hacia el Océano Pacífico, Nariño y Cauca. Aunque la jornada iniciará con predominio del tiempo seco en los Andes, la tarde estará basada por agua en la mayoría de la región. La Orinoquía amanecerá y recibirá la tarde con lluvias generalizadas de diversa intensidad, las cuales se mantendrán durante la tarde. Los departamentos amazónicos iniciarán la jornada entre nubes y chubascos, los cuales continuarán durante la tarde. El lunes en la capital del país transcurrirá sin precipitaciones previstas y cielo parcialmente nublado. Preste mucha atención a las principales alertas que estarán vigentes a lo largo y ancho del país. Se reportan inundaciones por fuertes lluvias en la zona urbana y rural del municipio de Galera, Sucre. Máxima probabilidad de incendios en Boyacá y moderada en Cundinamarca, Huila, norte de Santander y Tolima. Alta posibilidad de deslizamientos en el Caribe, el Pacífico, los Andes, Casanare, Meta y Putumayo. Alerta naranja por tiempo lluvioso al norte y centro del Océano Pacífico y al suroccidente del Mar Caribe. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención. IDEAM es confianza y prevención. serroccPOSOR precisa.